Muchas gracias, señora presidenta. Señor Herrera, hoy le traigo a este pleno una más, una más de las que ha preparado su consejero de Sanidad. 283 médicos de familia han aprobado una oposición con el sudor de su frente y, sin embargo, han sido castigados y maltratados por la Junta de Castilla y León. ¿Piensa hacer algo para darles una solución, señor Herrera? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, uno, aplicar la ley y hacerlo, además, conforme a la doctrina reiterada de los tribunales de justicia y también conforme al criterio unánime, en este caso, unánime de todos los sindicatos representativos del sector sanitario y, en segundo lugar, ofrecer algunas medidas que puedan satisfacer algunos de los planteamientos que nos están haciendo a ustedes, a los grupos, al propio gobierno, desde los medios incluso de comunicación, esos médicos de familia que han aprobado la última oposición. Creo que esto no es para nada maltratar a nadie. Creo que es lo razonable y creo que es lo que vamos a hacer. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Lo que es razonable, lo que es de sentido común, tópicos para no asumir ninguna responsabilidad, pero usted sabe que la gestión de la sanidad en Castilla y León está siendo un absoluto desastre. Usted sabe que se pueden cometer errores, pero lo que es estadísticamente imposible es no dar ni una. Y es lo que están haciendo desde que empezó la legislatura. Y su consejero esta semana comparece y dice que ha cumplido el 70% de los compromisos de legislatura. Yo no sé si su programa de máximos era desmantelar la sanidad pública de Castilla y León porque en eso sí que se están acercando al 100%. Los profesionales sanitarios, señor Herrera, han salvado el sistema público de salud de sus recortes con su esfuerzo y con su sacrificio. Han mantenido el prestigio de una sanidad que usted se estaba cargando. ¿Y cómo se lo paga? Maltratándoles, sí, maltratándoles. Por eso tiene a todos hartos, a todos, médicos, enfermeros, transporte sanitario, veterinarios, farmacéuticos, todos los colectivos sanitarios en pie de guerra. Los sanitarios no asistenciales están manifestándose a la puerta de las Cortes, podría escucharles. Y los médicos de familia, la columna vertebral del sistema de atención primaria, están entre el público esperando su respuesta. No yo, señor Herrera. Pero le voy a explicar lo que está pasando, a ver si lo entiende. 283 médicos aprueban una oposición. Una oposición muy dura, con mucho esfuerzo. Algunos de ellos con más de 20 años de servicio en la sanidad de Castilla y León. Y resulta que en lugar de conseguir una plaza por la que han luchado, por la que han trabajado tanto, les ofrecen ese invento suyo de los médicos de área, que viene a ser como los esclavos del siglo XXI, los chicos para todo, que ustedes utilizan para tapar los agujeros sanitarios que provocan, los agujeros creados por su incompetencia. Esto es una trampa, una trampa, una mentira que les dijeron cuando convocaron la oposición porque no les informaron. No les informaron de que les iban a dar después un empleo más precario. Pero no se dan cuenta de que están echando por tierra años de formación, años de experiencia. ¿Qué hemos pagado además entre todos? ¿Qué ha pagado el sistema de salud de Castilla y León? No se dan cuenta de que no tendrán estos médicos un cupo de pacientes propio, sino que van a ir de peregrinaje y que lo van a pagar los pacientes con una peor. Atención. Así que si tratan así a los profesionales de la sanidad, no debería extrañarles que se bañan, que huyan de Castilla y León. Luego nos dicen que no encuentran profesionales para cubrir algunos puestos como en los centros de salud rurales, pero ¿cómo les van a encontrar? Si no hacen más que maltratarles y ofrecerles condiciones cada vez peores. Yo no sé si les estarán pareciendo duras mis palabras, seguro que luego me lo reprocha, pero hoy ha tenido encima la desvergüenza de decir que lo que van a hacer ustedes cuenta con el respaldo unánime de los sindicatos. Le voy a leer literalmente lo que ha dicho un sindicato en Castilla y León. Castilla y León no puede permitirse el lujo de que se vayan los profesionales sanitarios por la desidia y la incompetencia de la Consejería de Sanidad. Esto dicen los sindicatos. Yo creo que está bastante clarito, señor Herrera. Son incapaces de hacer una a derechas. Bueno, lo hacen casi todo a derechas. Por eso ustedes han recortado la sanidad, por eso ustedes tratan de maquillar con convocatorias insuficientes del recorte de más de 700 profesionales desde que empezó la crisis. Por eso ahora nos inundan con titulares improvisados para ocultar su falta de planificación ante la próxima jubilación de más de 500 médicos de familia. Su gestión de la sanidad es un caos y usted es el responsable como presidente, pero sobre todo por mantener a un consejero al que hace tiempo que se le ha ido de las manos su área. Manifestaciones, protestas, encierros en toda la comunidad, ya sean las mareas en Sanabria, en Benavente, en Ponferrada, ya sean las protestas por la parálisis en las infraestructuras en el clínico de Valladolid, en el hospital de Aranda, en el de Soria, ya sea el desastre en la convocatoria de oposiciones, la caída del sistema informático, el aumento de las listas de espera, las miles de firmas recogidas para conseguir esas unidades de radioterapia que usted les prometió a la mitad de las provincias de Castilla y León y que no ha cumplido nada, funciona. Yo le pido hoy simplemente que reaccione, señor Herrera, que reaccione. Hay soluciones, las tienen los profesionales. Siéntese con los sindicatos, siéntese con los profesionales sanitarios y deles una solución por el bien de la sanidad de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Le robo al público que no aplauda. Les doy la bienvenida. Sé que son médicos de familia, pero no pueden aplaudir. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, señora presidenta. Siéntese usted con los sindicatos médicos. Siéntese usted y, sobre todo, no mienta. No se empecine en mentir. Estudie un poquito más las cosas. No se deje llevar por las prisas y la demagogia de colocarse siempre al frente de todas las manifestaciones. Está a su disposición, está a disposición de todos un informe muy reciente de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, septiembre de 2017, acerca de la evolución de los presupuestos de las comunidades autónomas en materia sanitaria. Castilla y León, año 2012, 34.291 profesionales. Año 2017, 34.064 profesionales. Exactamente 227, sí, profesionales menos. Pero muy lejos, qué casualidad, de comunidades como Andalucía, 4.300 menos. Castilla y Almancha, 3.000 menos. O Islas Baleares, 1.100. Que no tengo por qué decirle de quién y con quién están gobernados. Mire, yo le decía, lo que usted llama maltrato, ¿sabe en qué ha consistido? En primer lugar, en convocar en la oferta pública de empleo de la comunidad en 2016 300 plazas de médicos de familia, en hacer y resolver la oposición y, finalmente, a los que han aprobado, ofertarles plazas, vuelvo a decírselo, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la doctrina de los tribunales y, también, con el criterio unánime, entienda usted, unánime, de los seis sindicatos representativos del sector. Porque, mire, nosotros tenemos claro que respetar los principios de igualdad, de mérito y de capacidad para los que han superado ese proceso selectivo. Pero también debemos respetarlos respecto de los profesionales que aprobaron su oposición en los años anteriores y que tienen un mejor derecho. Sí, lo lamento, señoría, tienen un mejor derecho que los recién ingresados para ocupar las plazas que recientemente han quedado vacantes por jubilación. Mire, la normativa a la que yo me refería regula tanto el acceso como la carrera profesional, conforme a esos principios de igualdad, mérito y capacidad. Eso significa, entre otras cosas, que, como sucede en cualquier empresa, los que tienen más antigüedad tienen, por ley, preferencia a la hora de ocupar las vacantes respecto del personal que acaba de ingresar. Nos lo dice muy claro la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Las plazas que se ofrecen al personal nuevo tienen que haber sido ofertadas antes a los que ya estaban trabajando. Y esa es la posición que ratifican los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad. Los recién aprobados se les ofrecerán plazas que quedaron desiertas en el último concurso de traslado resuelto en febrero de 2016. Sí, son, la práctica totalidad, plazas de médicos de área. Pero los médicos de área son médicos de familia, tienen plaza fija, por tanto, un trabajo estable. Tienen retribuciones como los médicos de plantilla, que lo son. Y si han sacado la oposición, pueden concursar a otras plazas de médicos de familia. Y, como le decía, estamos estudiando también medidas que puedan satisfacer algunos de los planteamientos que nos están haciendo los médicos que han aprobado las oposiciones. Por ejemplo, adjudicarles en destino definitivo las plazas que han quedado vacantes tras el concurso y que les corresponde con carácter definitivo, pero provisionalmente mantenerles en comisión de servicios en los puestos que están ocupando interinamente hasta que se resuelva el próximo concurso de traslado. O también mejorar la propia organización del trabajo, de las funciones de esos médicos de área que están no solamente permitiendo consolidar empleo estable en este sector, sino también dar continuidad asistencial. Y, por tanto, esto es muy importante porque hay que poner, especialmente en el medio rural, al ciudadano en el centro de la atención sanitaria, atender a los ciudadanos del medio rural. Muchas gracias. Gracias. Gracias.